Hola, Lior, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ok, hoy haremos un video para los principiantes, para aquellos que no saben cómo nadar y es su primera lección. Así que cuando empiezas, no es necesario preocuparse mucho. Por ejemplo, en lugares que sean muy profundos o en cosas que te incomoden. Así que practiquemos aquí en una piscina que es baja y donde hacemos pie. Así que el paso número uno para aprender a nadar es poder controlar tu respiración y tus burbujas. Ok, puedes ponerte los lentes. Entonces cuando haces burbujas, te aseguras de que no vaya ni a tu boca ni a tu nariz, ¿ok? Entonces toma respiración y haces burbujas por cinco segundos bajo el agua. Puedes mirar a tus pies. Yo contaré hasta cinco bajo el agua, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Excelente. Ve arriba y después de terminar toma un gran respiro. Y repite. Vamos. Arriba y abajo. Ok, perfecto. Paso número uno. Una vez que puedas controlar tu respiración, toma una gran respiración. Haz burbujas por cinco segundos bajo el agua, mirando hacia abajo. Subes y bajas. Y lo repites varias veces. Digamos que diez veces está bien. Ese es el paso número uno, ¿ok? Hay tres pasos que aprender. Ok, el uno ya está. Paso número dos. Debes aprender a volar o a flotar. Así que básicamente en el agua, tu cuerpo no se tiene que estar hundiendo. Tú estás flotando. No flotarás si peleas, si haces fuerza o si te estresas. Ok. Pero si te relajas, tu cuerpo probablemente flote. Ok. Así que para sentir cómo volar, es muy simple. Primero, mantén tus manos adelante, apenas abiertas. Imagínate un avión. Puedes abrirlos un poco también. Haz una gran respiración. Y luego, deja que tu cuerpo vaya hacia adelante. No saltes. Deja que tu cuerpo vaya hacia adelante. Simplemente, desde la posición de estar parada, trata de deslizarte hacia adelante y sentir que vas a volar hacia mí. Ok. Toma un gran respiro. Mira para abajo y hazlo. Y ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Frena. Ok. O sea que básicamente, puedes practicarlo cerca de una pared. Comienzas parada. Miras hacia abajo. Haz tus burbujas. Y con tus piernas empujas hacia adelante. Suavemente. Ok. Vamos. Respira, haz burbujas y vuela. Ok. Muéstramelo otra vez. Muy bien. Después de tus burbujas, puedes frenar, puedes dejar de mirar para abajo y volver. Una vez más. Y luego, vienes. Ahí está. Fácil. Para practicar este ejercicio, si es tu primera vez que lo haces, recuerda que primero tienes que soltar burbujas bajo el agua por cinco segundos y mirar hacia abajo. Y luego sentir el vuelo. Recuerda, no saltes. Simplemente déjate ir, dejando que tu cuerpo flote. Así que muéstramelo de nuevo. Miras para abajo. Y luego, deslízate ir, dejando que tu cuerpo flote. Ok. Lo hacemos una vez más. Ve hacia adelante. Eso es. Ok. Recuerda que no debes moverte hacia los costados. A ver, muéstrame el estilo del avión. O como un pájaro. Abre los brazos. Eso es. Y mira hacia abajo. Eso es. Ok. Una vez más. Vamos. Así que haz el avión nuevamente. Eso es. Mira hacia abajo. Y ve hacia adelante. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo estás, amigo? Estamos haciendo un tutorial para novatos. Comerciales. Ok. Entonces, lo último para aprender a nadar. Porque ya sabes hacer burbujas y deslizarte. Entonces, luego de las burbujas, tienes que respirar. Porque tienes que continuar para poder nadar. Entonces, ahí viene el punto número tres. Tienes que mantener tus piernas horizontales. Y debes tirar hacia tu cuerpo como un tícle. Y respirar con la cabeza hacia arriba en ese momento. Cuando tú empujas el agua hacia ti con tus manos. Luego respiras. Ok. Mira, mantén la cámara. Entonces, estás aquí. Cinco segundos. Luego empujas con los brazos. Y respiras. Y vuelves a bajar. Entonces, haces cinco segundos de burbujas. Te deslizas. Mientras tanto, en la superficie, pateas con las piernas. Y como un tigre, tiras el agua. Para las burbujas, puedes contar en tu cabeza. Cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Cuando haces el tigre, ahí tienes que respirar y luego volver a hacer burbujas. Ok. La idea es respirar y luego volver al agua. Y tienes que hacer un tigre grande. No, no, chico. Grandes movimientos. Grandes movimientos. Entonces, no hagas un tigre doble. Hazlo simple, ok. Recién hiciste un tigre doble. Haz un tigre alternado, ok. Derecha a izquierda, derecha a izquierda. Va a ser mucho más fácil. Más constante. Ok. Vamos de nuevo. Cinco segundos de burbujas y luego el tigre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Respira, respira. Burbujas. Respiras, burbujas. Eso es. Respiras, respiras y burbujas. Excelente. Respiras y burbujas. Respiras, respiras, burbujas. Excelente. Eso está muy bien. Cinco segundos de burbujas, luego el tigre. Subes, respiras y vuelves al agua. Tómate el tiempo con las piernas sobre el agua y con tu cuerpo horizontal. Hazlo lento, tranquila y todo va a salir muy bien. Hazlo nuevamente. Así que, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tigre, vuelve al agua con burbujas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Respira y vuelves al agua. Guau, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien. Ok, excelente. Recuerda, debes estar cómoda y relajada. De esa forma, mejorarás tu confianza. Nunca te estreses. Hazlo tranquila. Si a veces te olvidas de las burbujas, no pasa nada. Frené y hazlo nuevamente. Hazlo tranquila. Puede ser por diez metros, o si estás tranquila, por un kilómetro. No importa la velocidad. Lo realmente importante es estar relajado y seguro en el agua. Lo más importante es la seguridad. ¿Ok? Cuando te sientes completamente segura, cuando no tienes estrés, ahí es el momento ideal para aprender técnica. ¿Ok? Ok. ¿Recuerdas cómo nadar como un tigre? Sí. Excelente. Hasta luego.